Hola a todos, soy Ander, trader en el proyecto ArmagFx y hoy desde aquí, desde la bolsa de Barcelona, me diréis, esto no tiene que ver con Wall Street, pero bueno, no deja de ser lugar emblemático para nosotros. Bueno, por lo que os quiero presentar hoy es una operación para que veáis que teniendo unos cuantos conceptos muy claros sobre volumen y entendiendo el contexto de mercado, podéis sacar adelante operaciones muy interesantes, fáciles y que os lleven a una operativa rentable a medio o largo plazo. Así que vamos a ella. Bueno, pues como todos podéis ver, la operación la estoy haciendo en el petróleo, en el CL, y bueno, para ponernos un poco en contexto, esto es el día 1 de julio y si miráis un poquito el gráfico de time frame de una hora, lo que veríais es un cierto rango con una dificultad del precio para sobrepasar los niveles 59, 90, 60, 20, más o menos por ahí andaba. Entonces, ante esa dificultad venía de una senda alcista y ante esa dificultad, pues bueno, empiezo a ver un ligero cambio que parece que se va a ir en cortos. Entonces, en el de 5 minutos, durante ese día 1, ya se ve que ha hecho esa resistencia en el nivel 59, 90, 60, 60, 10, 60, 20, por ahí andaba, y bueno, que empieza a haber una secuencia bajista, una secuencia, una tendencia en cortos, en la que se empieza a ver unos mínimos y máximos decrecientes, con lo que lo único que estoy buscando es meterme en esa, o subirme a esa tendencia a cortos. Entonces, ¿qué es lo que básicamente me confirma esa señal de entrada? Como lo que estáis viendo, que en tren, bueno, usé dos contratos, ya sabéis que esto es algo muy propio de Claudio, le encanta operar porque es cierto, con dos contratos te ayuda de alguna manera a intentar sacar el primero con cierta seguridad y dejar correr el segundo, que como ya veréis, por ese día, tenía prisas y acabé saliéndome de la operación antes de lo que debía, o sea, no hice el seguimiento del todo bien hecho. Pero bueno, la cuestión es que salió bien, lo que podía haber ganado un poquito más de lo que acabé ganando. Bueno, pues la idea, como veis aquí, tenemos una serie de Big Trades, entonces, simplemente si os fijáis, hay unas entradas a cortos que nos enseñan estos Big Trades y en el retesteo lo que yo estoy buscando es alguna señal que me diga, oye, que vale, ha habido una fuerza, una gran entrada de Bit, de órdenes en corto, que han impulsado el precio a la baja, y en su retesteo lo que busco es, en alguna zona de esas entradas en corto, como puede ser cualquiera de estos dos Big Trades, que haya algo que me sugiera, de alguna manera, que esos cortos siguen teniendo razón, el precio le sigue dando la razón, y ¿qué es lo que me ayuda a decidirme? Pues simplemente ver que aquí hay unos tíos entrando en ASK, hay un pack importante de compras a mercado, a las cuales el precio no les hace ni caso, por lo tanto, lo que me permite seguidamente, es entrar en esta zona, como ya estáis viendo, y poner stop loss justamente por detrás de ese Big Trades, que para mí, argumento, es el que me está diciendo que estos tíos que han entrado aquí con ASK, no tienen la razón, por lo tanto, sitúo los stop loss de ambos contratos por detrás de ese Big Trades, y simplemente lo que busco es, como os he dicho antes, sacar un primer contrato de la manera más rápida posible, siempre respetando ese stop loss que he tenido, bueno, ya veis que la gestión le seguimos dando mucha importancia, la gestión de riesgo entendida, como siempre, en un stop loss asumible, hay muchas más cosas en la gestión de riesgo, pero una de las que yo creo fundamentales es un stop loss asumible, entonces para mí estos stop losses emocionalmente los puedo llevar bien, si saltasen no me causarían una desgracia de tarde, que con otra cantidad supongo que sí, y seguidamente pues simplemente ir a buscar el take profit del primer contrato, que se iguale al stop loss que he asumido, y con el segundo contrato pues dejarlo correr. Voy a acelerar un poquito el vídeo. Como veréis, os he ido marcando un poquito para que vieseis las órdenes, los Big Trades, cuántas órdenes se habían entrado y demás, esta parte la he acelerado porque es unos minutos en los que el precio no se acaba de definir, como ya veréis. Y en breve ya veremos cómo el primer contrato llega a su take profit, con lo que me supone cierta despreocupación, porque ya tengo esos ticks ganados de alguna manera, que me dejan respirar, porque en caso de que me salte el stop loss del otro contrato, pues me quedaría en break even, cosa que, bueno, me deja más tranquilo. Aquí lo que veis es amplío un poquito la imagen, ya sé de dónde vengo, ya sé el contexto de una hora, sé el contexto de cinco minutos, y aquí lo que estoy, o lo que quiero ver un poquito más, es todos aquellos niveles de aquellos clusters en las velas, pues que hay, que predomina, y qué niveles hay, si está ganando de alguna manera, me permitís lo de ganar los cortos o los largos, porque, bueno, pensad que en ese momento de indecisión de mercado, pues el precio no acaba de salir, la operación no la acabas de, empiezan a entrarte las dudas, y, bueno, pues intentas, yo como soy un pelín nervioso, pues lo que hago es empezar a mirar, y demás, para, sobre todo, evitar tocar stops, tocar take profits, y demás. Finalmente, como ya veréis ahora, como os he dicho, salta el primer contrato, como ya os digo, en lugar de dejarla correr, ese día, pues tenía, bueno, era un día un poco ajetreado, con nervios, y como ya veis, no tengo ningún tipo de paciencia, el segundo contrato, no soy capaz, ni de dejarlo, por detrás, del precio de entrada, para que, dejar justamente, que es lo que queremos, dejar correr el precio, y lo que voy haciendo, es ajustando, ese stop loss, o break even, que en este caso, ya es con ganancias, pues por debajo, o por detrás, de aquellos clusters, que más o menos, estoy viendo, de los vendedores, que predominan, entendiendo, que mientras ellos dominen, pues yo estoy tranquilo, con ellos, y en el caso, de que pierdan la razón, pues a mí, que me eche, ya veis, que justamente, mi fallo aquí, psicológico, es no tener paciencia, así que, como ya habéis visto, en muchos, otros vídeos, lo que aconsejamos, es siempre, una operativa, con calma, no tener, ningún tipo, de input externo, que nos perjudique, la manera de operar, de ese día, y si ha sido el caso, que hemos tenido un mal día, pues manos quietas, y no operar. Bueno, nada chicos, espero que esta operación, os sea útil, o os haya gustado, y a ver si así, vamos, voy poniendo nuevas operaciones, y voy compartiendo, con vosotros, más experiencias, como la que os he presentado. Un saludo.